Un tiroteo en un club nocturno de Fortaleza en el noreste de Brasil dejó al menos 14 muertos en la madrugada del sábado. Un grupo de hombres fuertemente armados llegó en tres vehículos e irrumpió en el Club Forro do Gago, en el centro de la ciudad. Medios locales manejan la hipótesis de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes, pero el secretario de Seguridad del Estado de Ceará dijo que aún no está en condiciones de confirmarlo. A su vez aseguró que se trataba de un caso puntual. Es el ataque más mortífero en la historia del Estado, que en 2017 registró un récord de 5.114 homicidios, 50% más que en 2016.